Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Yair habla de las adicciones de su hijo Tristán y confiesa de que se arrepiente. En medio del proceso de recuperación de su hijo Tristán de las adicciones, Yair reconoció que se arrepiente de haber sido tan permisivo durante los primeros años de formación del joven, de ahora 20 años de edad. En entrevista con Jorge, el burro Van Ranking, el intérprete de Contigo Sí, habló de lo buen hijo que es Tristán y lamentó haberse dado cuenta demasiado tarde de los problemas de adicción con el alcohol y las drogas en los que estaba inmerso. Yo creo que fue ese rollo de ser demasiado permisivo, de darme cuenta demasiado tarde que mi hijo tenía un problema de adicción. Eso es muy fuerte, porque no nos dimos cuenta hasta el momento en que mi hijo se abrió conmigo. Y ya empezamos a tener diferentes tratamientos, diferentes programas de ayuda. Tristán es un gran chamaco, tenemos una comunicación asertiva muy fuerte y eso se lo agradezco muchísimo a Dios y a la vida, comentó el cantante. Yair también habló de las transiciones por las que ha pasado al lado de su expareja y su hijo para lograr la recuperación de Tristán, a quien recordó que al inicio de su carrera, cuando tocaba en bares, lo tenía que dejar encargado en una barra. Al principio palabras, tratar de ayudar, al principio era una cuestión de dar consejos. Cuando ya decidimos tomar terapia profesional, fue cuando no entraban los consejos. Yo no he dejado a mi hijo en ningún momento. Lo que sí es que empezamos un poco tarde porque no me había dado cuenta. Recalcó que para la lucha contra las adicciones e incluso para la formación de sus hijos, siempre ha tenido como aliado al amor. Lo mejor que nos pudo haber pasado definitivamente es que desde niño hasta el día de hoy, hemos tratado a nuestro hijo con puro amor, día tras día. Con puros besos, abrazos, te amamos, estamos contigo, es lo único que hemos hecho desde que el niño nació hasta el día de hoy. Siento que es un peso más grande que cualquier adicción. Tu hijo tiene que saber que lo amas, tiene que sentir que va a salir y que tiene que luchar fuertemente por ese amor, sentenció el cantante. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like, compartiendo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.